es fanática de lo sensual ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar lo que hace cuando esta solita pero no le voy a preguntar ni escuchar su voz cuando se agita por su manera de respirar puede imaginarme lo que esta haciendo si le hablo malo se pone intranquila pasa su mano por todo su cuerpo cuando le digo todo lo que le haría puede imaginarme lo que esta haciendo y eso que solo es una foto mía que pasara cuando nos encontremos de seguro que se le explicaría cada vez que hablamos me dice que quiere verme loca por conocerme solo piense en ese día ver mi fotografía es lo que le daña la mente con el cuerpo que tiene dime quien no le daría llama de madrugada tan caliente como siempre me habla de una manera que ni yo me atrevería veremos lo que pasa cuando me tenga de frente es que al igual que ella también pienso en ese día es fanática de lo sensual ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar lo que hace cuando esta solita pero no le voy a preguntar ni escuchar su voz cuando se agita por su manera de respirar puede imaginarme lo que esta haciendo si le hablo malo se pone intranquila pasa su mano por todo su cuerpo cuando le digo todo lo que le haría puede imaginarme lo que esta haciendo y eso que solo es una foto mía que pasara cuando nos encontremos de seguro que se le explicaría de seguro que se le explicaría lo que le gusto cuando ella me llama cuando me habla travesura en la cama pone voz de deseo hasta me echa fierro y a su fantasía era cumplir la mía poco a poco relata lo que le pasa en su casa debajo de sus amas me escondía de como lo prefería con pregunta insistía hasta que en su juego me volvía es fanática de lo sensual ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar lo que hace cuando esta solita pero no le voy a preguntar ni escuchar su voz cuando se agita por su manera de respirar puede imaginarme lo que esta haciendo si le hablo malo se pone intranquila pasa su mano por todo su cuerpo cuando le digo todo lo que le haría puede imaginarme lo que esta haciendo y eso que solo es una foto mía que pasara cuando nos encontremos de seguro que se le explicaría y chenchi maldi plan B plan B plan B en el love and sex love and sex ajá na 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 en la pista fino como el gay chao con el dúo del sex jeje su grande coach Pina Record con chenchi maldi plan B plan B n o a me o Gracias por ver el video.